Hola gente, como están espero que bien, o mal, la verdad me vale una mierda xd. Bueno, iré directo al grano, hace un tiempo subí un vídeo, en la cual nos habíamos reunido todos los que solían aparecer en mis vídeos, en realidad los más conocidos de mi canal. Pero creo que ese vídeo fue demasiado pendejo. Y por lo tanto fue eliminado en varias oportunidades, así que decidí ya no subirlo para evitar problemas, como sanciones a mi canal. Pero tranquilos, el vídeo ahora está disponible por mi página de Facebook, revisen la descripción de este vídeo y echen una visita a mi página, y de paso dejen su ricolino like. Bueno, no más quería decir eso xd. Un momentito capullo de mierda, o sea que yo por las huevas soy miembro oficial de tu canal, al menos merezco una mención suculenta guajajajaja y más guajajajaja y una gran puta. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto a tu papi mar, ahora que te mencione tu vieja? ¿Entonces no me vas a mencionar? ¿No? ¿Acaso crees que gasté un miserable dólar por las huevas? ¿Acaso crees que vale la pena por tus beneficios de mierda? ¿Acaso no piensas que con este dinero pude haber donado a la Teletón? ¿Acaso estoy haciendo referencias a Kenshi como un reverendo puto por gusto? ¿Acaso...? Bueno, este capullo es Nelson Max quien apoyó al canal siendo el primer miembro, por lo tanto no morirá ignorado en los estrenos, y puede venir a joder cuando quiera, como ahora, es algo exclusivo para miembros XD. Si quieren ser miembros también, como Nelson Max, solo ve a mi canal, y hacer click en unirte, y aprovecharás los beneficios de mierda. Bueno ahora si creo que es todo, me despido XDD de Guajajaja. Gracias por ver el video.